Esa mujer que habla mal de mi Sabe que soy muy galante Que fui su mejor amante Que la hice muy feliz Esa mujer que habla mal de mi Soy de ella lo más querido Con nadie ella había sentido Lo que yo le hice sentir Es su despecho porque nunca la he querido Soy un hombre muy dichoso Con ella fui generoso Amor no le he prometido Nunca he sido rencoroso Y tengo buen corazón No siento celos No hay razones ni motivos Soy un hombre respetuoso En el amor muy virtuoso Muy firme donde yo piso Buen amante Buen amigo Soy abundante en el amor Esa mujer que hoy habla de mi Cosas tan indeseables Nada puedo reprocharle Ella se muere por mi Esa mujer que hoy habla de mi No tiene ningún futuro No tiene ningún futuro Dando vueltas por el mundo Solo hablando mal de mi Es su despecho porque nunca la he querido Soy un hombre muy dichoso Con ella fui generoso Amor no le he prometido Nunca he sido rencoroso Y tengo buen corazón No siento celos No hay razones ni motivos Soy un hombre respetuoso En el amor muy virtuoso Muy firme donde yo piso Buen amante Buen amigo Y abundante en el amor Esa mujer no tiene ningún futuro Esa mujer no tiene corazón No hay razón Nunca te hice promesas Te ilusionaste conmigo Esa mujer no tiene corazón No hay razón Fui debutante en tu lecho Te enseñé lo que es amor Esa mujer no tiene corazón No hay razón Una noche de aventura Se convirtió en tu obsesión Esa mujer no tiene corazón No hay razón No hay motivos ni razones Para decir Que te hice a ti sufrir Soy buen amante Y buen amigo Mentirosa Yo no te engañé Caprichosa, mentirosa, mala amante, vanidosa Mentirosa Yo no te engañé Amor no te he prometido Mentirosa Yo no te engañé Como vas a decir Como vas a decir que yo te engañé La música del inframundo de la salsa Mentirosa Jajajaja